La perra no quiere dar a luz, y luego el veterinario descubrió esto. Chris era un hombre de 34 años que había pasado por varias rupturas amorosas a lo largo de su vida, la mayoría de ellas debido a que no podía tener hijos nunca. Entonces las mujeres se alejaban de él y no volvían a llamarlo. Por ese motivo había dejado de intentarlo con las mujeres y de salir en citas. En cambio, se había dedicado a cuidar a las mascotas que tenía en casa, es decir, de seis perros que había rescatado en las calles. Chris se sentía muy a gusto junto a sus queridos perritos y pensaba que nadie podría brindarle tanto cariño como ellos, pero lo cierto era que se equivocaba. Una tarde fría mientras salió a pasear con todos sus amigos perrunos al parque, se dio cuenta que todos sus perros estaban jugando y pasando el mejor de los ratos con otros tres perros. Chris sintió curiosidad por saber quién era el dueño de aquellos perros, pero cuando vio que se trataba de una mujer se quedó sorprendido. La mujer se llamaba Marisela, y resultó ser una persona muy amigable que también compartía la misma pasión por los perros como él. Ella le contó que en lugar de rescatar los perritos de la calle, iba hasta los albergues y los llevaba a casa, porque consideraba que en esos lugares no eran tan felices. Desde ese día Marisela y Chris siguieron topándose en el parque, y la relación de amistad que habían establecido en un principio, poco a poco fue transformándose hacia una relación amorosa hasta que finalmente decidieron empezar una vida juntos. Fue así como Marisela conoció el secreto de Chris, y le dijo que eso no era problema para ella, porque ella tampoco podía tener hijos, y además su interés era amarlo y compartir con él el amor por los perros. Meses después, Marisela y Chris se casaron y empezaron a vivir juntos. Con sus nueve perros en total, dejaban sorprendidos a todos los vecinos porque no era común que la gente tuviera esa cantidad de mascotas. Pero ellos eran completamente felices así. De hecho, la casa que habían comprado tenía un enorme patio para que ellos corrieran. Los años fueron pasando, y Marisela y Chris se sentían intranquilos por una única razón. Hacía mucho tiempo que no adoptaban a un nuevo perrito en la familia, aquello que era una tradición y se había detenido desde el momento que se casaron. De manera que se propusieron adoptar a otro perrito, y al día siguiente fueron directamente hacia la perrera. Muchos perritos parecían alegres de ver personas como ellos ahí, y por más que querían llevárselos a todos, no podían. Así que se concentraron y siguieron buscando, hasta que sus ojos se encontraron con los de una linda perrita llamada Story, cuya panza estaba bastante inflamada. Ella era una bulldog, pero la verdad es que parecía la más inofensiva de todas. Aunque la atención de ambos estaba en la panza inflamada, los cuidadores les dijeron que Story estaba embarazada, cosa que hizo que Chris y Marisela supieron que ella era la perrita que habían estado buscando. De manera que hicieron el papeleo correspondiente para adoptarla y llevarla a casa con ellos. Cuando estuvieron listos, fueron directo hacia el veterinario, quien tras una revisión exhaustiva les dio la noticia que Story no esperaba ocho perritos como normalmente sucedía, sino doce, y que su parto se estimaba a suceder en 48 horas. Chris y Marisela se fueron inmediatamente a su hogar y prepararon todo para que Story pudiera tener un parto tranquilo. Le regalaron una pequeña cama con colcha y sábanas limpias dentro de su propia habitación. Esa noche la mimaron y le aseguraron que a partir de ahora cuidarían de ella como nadie lo había hecho. Se fueron a dormir y a la mañana siguiente los despertaron unos pequeños soliosos. En cuanto se asomaron a la cama de Story, vieron que se trataba de los cachorritos que ya habían nacido. La pareja estaba muy feliz de ver que Story y sus pequeños habían sobrevivido y que todavía había resultado un éxito. Pero ahora tenían otro inconveniente. Se quedarían con los perritos o los darían en adopción. Tuvieron que aceptar que ya 10 perros era demasiado. 22 sería una exageración. De manera que esperaron a que los cachorros tuvieran un mes y los dieron a todos en adopción en su propio vecindario, puesto que los vecinos habían estado al tanto de toda la situación y estaban muy entusiasmados. De esa manera todos estuvieron felices. Cris y Marisela con su querida Story y los vecinos con sus perritos. Recuerda siempre que los perros son los animales más fieles que tienen los seres humanos y que no podemos hacerles daño por nada del mundo. Además, si quieres tener un perro es mejor que lo adoptes. No compres y termina con ese negocio ilegal. Piensa en los perritos. Esto es todo. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides dejarnos tu reacción, tus comentarios y seguirnos. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!